Hola, mi nombre es Camila Zappin y te quiero invitar a la presentación de mi disco Magnetismos que va a ser el sábado 19 de marzo, acá en la Zabala Muniz del Solís, en el marco del ciclo de Midmousse. Así que estoy muy contenta, este disco salió en diciembre, súper feliz de poder presentarlo en esta sala hermosa. Ojalá me acompañes.